Sí, la verdad que sorprendido, pero déjame agradecer a los organizadores y a los expositores porque la verdad que es un esfuerzo inmenso el que se hace, más en estos momentos, que son momentos difíciles, pero que es un esfuerzo, digo yo, puesto con el único objetivo de poner el granito de arena que hay que poner para sacar a cada localidad adelante, a nuestra provincia, a la Argentina, ¿no es cierto? Porque es así con trabajo y apostando, en los momentos difíciles, apostando a este tipo de exposiciones, según mi forma de ver, cómo podemos salir adelante. Así que la verdad que es un gran esfuerzo que hacen todos los productores en esta muestra 57, ya Expo de Villa de Rosario, Agroindustria, Ganadería y Servicios. Recién dijiste que los productores están apostando, ¿no? Yo creo que también el mismo público es el que tiene que apostar, no únicamente los productores, expositores, porque si no la visita la gente, la expo no crece. El esfuerzo de todo sector debe ser acompañado por el resto. Esto pasa en todas las instancias. En este que es el agropecuario, sin duda que tiene que ser acompañado por el resto de los vecinos. Aquí no solo hay productores y también empresas y comercios de Villa de Rosario, sino de distintos pueblos y por eso ahí ya hay un acompañamiento regional. Y después tiene que ser del público en general, obviamente. Mirá, fíjate que los municipios ahora nos han sacado, por ejemplo, el fondo de la soja. En el caso de Laguna Larga, significa 1.800.000 pesos de agosto a agosto. Y este es un esfuerzo que... Esto pasó en todos los municipios. Pero en el caso de Laguna Larga, ¿qué hacen los lagunenses? Para, bueno, poner su grano de arena, que realmente es importante, porque eso iba a obra pública, para tratar de componer esta situación económica. Que esperamos que el gobierno, esperamos realmente con muchas ansias de que el gobierno nacional encuentre la beta para poder, de definitiva, salir adelante como país, ¿no? Así que, pero vuelvo a repetir, del esfuerzo de los organizadores, del esfuerzo de los productores de quienes exponen acá, del esfuerzo de todos los vecinos, en definitiva, que apoyan este tipo de iniciativas, es como podemos salir adelante. Bien, ¿podrías contarnos también los trabajos que vienen realizándose distintos eventos en la vecina localidad de Laguna Larga? Bueno, muchas gracias, ya que me permitís invitar. Tenemos para este 15 de septiembre, 15 y 16 de septiembre, el rally provincial, la séptima fecha del rally provincial en Laguna Larga, con entrada libre y gratuita. Fundamentalmente, quiero hacer hincapié en el 15 de septiembre, que es el superespecial nocturno, a partir de las 20, 30 horas, un superespecial nocturno en el centro de Laguna Larga, que toma el trazado parte del Polideportivo Municipal, que es un trazado de tierra, pero gran parte de pavimento. Es decir, es un espectáculo muy interesante, porque hay pavimento, muchos autos maxi rally, que son los potentes, los N4, que van a estar poniéndose costados en el pavimento, es algo muy raro, novedoso. Muy seguro, hay muchísima policía de la provincia que nos apoya, así que estamos invitando para este 15 y 16 de septiembre. Luego ya para octubre, el 5 de octubre, 21 horas, está Pilar Sordo, en una nueva gira que hace, con nuevos temas, también estamos invitando a quienes quieran llegarse a nuestro centro cultural municipal, y el 14 de octubre, bien argentino, el mejor y renovado malambo de Ángel Carabajal, de Marcelo Iripino, canto, baile, tango, ganadores de él, Carlos de Oro, en Carlos Paz este verano, va a estar en Laguna Larga, el 14 de octubre, también 21 horas. Bueno, Federico, muchísimas gracias por visitar Villar al Rosario. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones por esta hermosa 57 Expo que tienen en Villa de Rosario.